La Hora TV con Rafael Osorio, que recibe este premio, esta placa extraordinaria, por ese emprendedor, escucha esa palabra, esto es noticia, Emprendedor Latino del Año, por su canal propio de televisión, Rafael Osorio. Adelante Rafael. Gracias, gracias a los premios latinos. La Hora TV es 4.35 de WinTelecon para toda República Dominicana. Primer canal de televisión, Nueva York, WinTelecon. Gracias, gracias a todos ustedes. Y ahí estamos, para todos los talentos latinos, WinTelecon 4.35 para todo el país. Gracias.